A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes ¿Cuál es la fuerza del chavismo sin Chávez en Venezuela? ¿Hay chavismo sin Chávez en América? Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Saludamos a esta hora en Washington D.C. a Arturo Ballarino, es el embajador de Panamá ante la OEA y además ex vicepresidente de Panamá, embajador. Bienvenido a La Noche. También queremos saludar en México, Distrito Federal, Enrique Krause, historiador y escritor de México, autor del libro El Poder y el Delirio. Bienvenido, señor Krause. Encantado de estar con ustedes. Y nos acompaña en Miami, Florida, Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Señor Cochés, bienvenido a tenerlo, es un gusto aquí en el programa. Hola, Jason. Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando con uno de los protagonistas de la noticia de esta hora y es Arturo Ballarino, el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Embajador Ballarino, la noticia se ha conocido. Este miércoles, Nicolás Maduro anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas y congela las relaciones comerciales con Panamá. ¿Cómo recibe la noticia? A nosotros nos sorprende la decisión de Venezuela porque lo que ha hecho Panamá ha sido presentar una carta del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país a la Organización de Estados Americanos solicitando que se reúna ese organismo con el propósito de considerar la situación de Venezuela. Consideramos que este es un derecho que le asiste al Estado panameño en virtud de que hay denuncias sobre violación de derechos humanos y consideramos que este es un tema que guarda relación con la dignidad de las personas y además corresponde a la Organización de Estados Americanos porque a través de todos sus convenios, sus tratados, sus resoluciones ha estado manifestando su defensa por la democracia y por los derechos humanos en el continente. Entonces no se trata de una injerencia de Panamá en los asuntos internos de Venezuela porque en realidad es un tema que nos interesa a todos los países, por lo menos los americanos. Frente al hecho de que nosotros hemos estado insistiendo en que se realice la reunión y el presidente del Consejo Permanente efectuó una convocatoria para que la reunión se realice el jueves a las 3 de la tarde, ha habido una reacción de parte del gobierno de Venezuela quien estaba obstaculizando que se celebrara esta reunión y entonces la decisión por la cual ha optado ha sido por el rompimiento de relaciones con Panamá que nosotros consideramos que no es más que una manera de distraer la atención de los problemas de fondo que hay en Venezuela. Embajador Bayarino, el presidente Maduro se ha referido con términos agresivos, con términos además displicentes al presidente panameño Ricardo Martinelli, lo ha llamado la callo y a usted mismo le ha dicho que es conspirador, que ustedes están organizando un complot contra Venezuela y que no representan al pueblo panameño. ¿Qué responde a esto? Mire, nosotros no hemos pronunciado ninguna palabra ofensiva ni contra el gobierno ni contra el pueblo venezolano y realmente rechazamos todos estos calificativos que está utilizando el gobierno de Venezuela con relación al presidente de Panamá y a Panamá porque pensamos que nosotros estamos cumpliendo con una obligación que tenemos como parte del sistema interamericano y preferimos no contestar esos calificativos, esas ofensas y esos insultos de parte del presidente de Venezuela. Pero con amenaza, con ruptura de relaciones y todo, este jueves hay reunión de la OEA. Sí, la reunión de la OEA va mañana a las 3 de la tarde y vamos a discutir la situación grave por la cual atraviesa ese país. Señor Arturo Bayarino, embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, ex vicepresidente de Panamá, muchas gracias por haber estado en el programa La Noche, vamos a hacer seguimiento a esta noticia y por supuesto a la discusión en el organismo internacional en Washington este jueves. Muy amable. Muchas gracias. Nos acompaña en México, Distrito Federal, Enrique Krause, historiador y escritor mexicano. Señor Krause, la noticia indiscutiblemente en este día pues es la conmemoración de un año de la muerte del presidente Hugo Chávez. Una Venezuela que está sumida en protestas, un descontento social, pero además un presidente que pareciera no tolerar la crítica internacional y cuando van a discutir una situación de derechos humanos o una situación de violencia, lo que hace es tomar medidas como esta, como el rompimiento de relaciones con un país hermano, como lo ha llamado el propio presidente Ricardo Martinelli. Bueno, es una cortina de humo, es muy común en los gobiernos dictatoriales o los gobiernos que se apartan de la democracia engañar a la gente con teorías conspiratorias, la palabra complot es la que más utilizan y es como una olla a la que le abren una válvula para dejar salir la presión o desviar la atención pública. Ocurrió con los militares argentinos, por ejemplo, a principios de los años 80, cuando trataron de provocar y de hecho provocaron una situación de guerra lamentable sobre un tema tan delicado como el de las Malvinas con Inglaterra para desviar la atención de los gravísimos problemas internos y de la masacre, de hecho del genocidio que estaban cometiendo con su propia población. De modo que esta decisión, este desplante del presidente Maduro pues debe de verse así. Ahora lo que esperamos es que la Organización de Estados Americanos que ha tenido un desempeño, diría yo, vergonzoso por sus omisiones, por su olvido, por su traición, diría yo incluso, a sus deberes fundamentales de resguardar las libertades fundamentales, los derechos cívicos, las garantías y los derechos humanos en la región, tomen cartas. Entonces, veamos, ¿verdad? Estamos a la expectativa para ver si la Organización de Estados Americanos asume la función para la cual ha sido establecida desde hace tanto, sí. Y en medio de esta actitud vergonzosa, como la llama usted, señor Krause, hoy el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dejó ver un pronunciamiento, digamos, un poco leve, pero que fue rechazado contundentemente por Venezuela y fue el envío de una misión internacional a Caracas para revisar la situación. Ahorita, el presidente Nicolás Maduro dice que no van a poder pisar Venezuela. Sí. Bueno, pues es una confirmación más de que se trata de un régimen que va caminando directamente hacia la dictadura, va caminando directamente hacia una situación, hacia un cuadro totalitario. Es evidente que además del control que ya en los tiempos de Hugo Chávez existía sobre el legislativo, el judicial, el poder electoral, fiscal, sobre el dominio directo y discrecional de PDVSA. Todo esto, todo este dominio político aunado al ahogo de las libertades, a la completa captura de los medios de comunicación, al ahogo de los periódicos que muy pronto no tendrán siquiera papel para poder imprimir o circular. Y al hecho mismo de que este programa, este programa no pueda transmitirse o pasarse directamente en Venezuela, pues lo único que hace es la prueba. Todos los días se van acumulando pruebas, por si faltaran ahora con el movimiento estudiantil sobre el que hay que hablar, porque estos estudiantes son los héroes de América Latina. Si faltaran pruebas, pues ahí las tenemos. Venezuela es una federación histórica con Cuba y ambos, bueno, es una federación de estados totalitarios, o rumbo a eso. Polémicas, insólitas y en muchos casos erradas. No se sabe hasta dónde las declaraciones de Nicolás Maduro podrán servirle para conservar el fervor que su antecesor despertaba en sus seguidores. O si de lo contrario, lo llevan a consolidarse como un líder poco preparado para guiar los destinos de Venezuela como el heredero político de Hugo Chávez. Al cumplirse un año del fallecimiento de Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro no ha llamado la atención porque haya logrado algún éxito en su gestión o haya atendido los reclamos de las protestas sociales que agobian a Venezuela. Te sacarán los ojos esos cuervos que tú amamantas. Esos cuervitos que tú amamantas, por cobarde, te van a sacar los ojos. El heredero del chavismo, que en el pasado fungió como canciller, se ha hecho célebre internacionalmente por sus particulares o erradas declaraciones que han sido objeto de burlas y de todo tipo de comentarios. Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. En lo que para muchos opositores son cortinas de humo para evitar señalamientos al fracaso de las políticas para reducir los altos índices de violencia e inseguridad en Venezuela, Maduro ha optado por culpar de la situación a famosas producciones cinematográficas. Y nos pusimos a ver El Hombre Araña 3. ¿Ustedes lo han visto? Suez Candela. Desde que empieza hasta que termina es muerto y más muerto. Y es una de las series que más le gusta a los niños chiquitos, ¿verdad, Emily? Algunos lapsos de Maduro ya hacen parte de la memoria colectiva, mientras los venezolanos ven acrecentados problemas como el desabastecimiento de alimentos. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Así que yo les recomiendo a aquellos millones y millones que pierden el tiempo en estupideces que se pongan a estudiar a Bolívar. Una de las más recientes equivocaciones de Maduro coincidió con las multitudinarias protestas que azotan al país bolivariano. Parece no tener claro el significado de la sigla internacional SOS. Se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela. Pero Nicolás Maduro, tras la muerte de Chávez, no solo ha sorprendido con declaraciones salidas de lo común en un mandatario, la imagen del fallecido presidente le ha servido también como estrategia política, cuestionada por quienes dicen que la usa como factor de distracción en su intención de mostrar un carisma que no posee. ¿Quién está en ese rostro? Una mirada. Y hoy por hoy no está en la imagen. Así como apareció, desapareció. Para que ustedes vean lo que ustedes dicen, es verdad. Chávez está en todas partes. El mandatario insiste en mantener viva la presencia de su antecesor, seguramente para sentirse respaldado ante la convulsionada polarización política. Arito me vio raro. Silvó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. En sus controvertidas declaraciones, Maduro llegó a asegurar incluso que ha dormido al lado de la tumba de Hugo Chávez. En México, señor Enrique Krause, en minutos vamos a entrar a evaluar en profundidad la figura de Hugo Chávez. Pero a propósito de esta nota que acabamos de ver, ¿hasta dónde podrá Nicolás Maduro arroparse con la fama, la popularidad y el carisma que tenía su antecesor? El carisma no se hereda. Un padre carismático no puede heredar el carisma a su hijo. Puede heredarle bienes, puede heredarle una vida digna, puede heredarle lecciones morales, puede heredarle también malas costumbres, malas ideas, en fin. Puede haber una herencia intelectual, una herencia material. Pero esa magia, ese halo que acompaña a la palabra carisma, que es este atractivo que tienen algunos líderes en general para desgracia de sus pueblos, ese halo no se hereda. Y evidentemente, hace un año cuando se me preguntó si tenía futuro el chavismo sin Chávez, yo pensé que esto iba a durar como ha durado y todavía creo que tiene tiempo para perdurar, pero que desde luego su efecto será decreciente debido a los temas de crisis económicas sobre todo, al empuje libertario y democrático de los estudiantes y de la sociedad venezolana que quiere la democracia, pero también al hecho simple y claro de que el carisma no se hereda. En Miami, Florida, está acompañándonos a esta hora Guillermo Cochés, ex embajador de Panamante de la Organización de Estados Americanos, OEA, embajador Cochés. Estamos conversando sobre la posibilidad de un chavismo sin Chávez. Ha habido una campaña realmente para mantener a la figura de Hugo Chávez como un mito. Primero, las ganas de embalsamar su cuerpo. Luego, la imagen con los ojos del presidente Hugo Chávez, pintado en diferentes barrios, en diferentes banderas y hasta en el propio Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Hasta dónde cree usted que pueda el señor Nicolás Maduro mantener la revolución bolivariana invocando la imagen del señor Chávez? Bueno, yo creo que no es ningún secreto para nadie que esa revolución del señor Chávez, como usted llamaba, nunca existió. Realmente fue una farsa y una farsa que la llevaron a extremos que nadie pensaba que podían llevar, como fue el que Chávez murió en diciembre y lo mantuvieron oculto, muerto desde diciembre hasta el 5 de marzo. Y no fue, sino porque yo anuncio, precisamente a través de NTN24, el 28 de febrero, que yo retaba al gobierno de Venezuela para que mostrase la figura de Chávez porque todas las fotos y las mentiras que pegaban revelaban que ya estaba muerto cuando tuvieron la obligación de hacerlo. O sea, quienes han estado y respetando en una forma política interesada la figura del señor Chávez, hoy terminan de hundir eso que pudiera haber sido en algún momento el liderazgo de Hugo Chávez. Que nadie lo discute, pero que tuvo consecuencias nefastas para toda la sociedad venezolana. Yo creo que Nicolás Maduro, con lo que ha hecho hoy de romper relaciones con Panamá, lo que hace es, precisamente, darle la razón a todos aquellos que dicen que el régimen de Venezuela es un régimen dictatorial, es un régimen intolerante y lo que él hace a nivel nacional lo está reflejando hoy a nivel internacional. Ahora, señor Coches, parece que en lugar de haberle heredado una gran cantidad de votos y de simpatizantes, Nicolás Maduro le heredó a Hugo Chávez una crisis social, una crisis política, desabastecimiento, protestas y está en una crucijada porque no puede echarle la culpa al gobierno anterior que fue el de su propio padre político. El problema es que al morir Chávez, Chávez controlaba todos los diferentes sectores de el chavismo. Nicolás Maduro llega con un régimen totalmente dividido, cada uno echando por su lado, una persona sin ningún tipo de capacidad, llegó al octavo grado de bachillerato, fracasó, nueve materias, de once, solamente aprobó educación física y educación artística, una persona que ni siquiera conoce la geografía de su país, que a cada momento dice cualquier estupidez y que refleja esa ignorancia, menos va a entender problemas como son la inflación, como lo es la devaluación y como es la crisis institucional que vive Venezuela donde todavía no hay un solo militar implicado en el tráfico de drogas que a nivel mundial se conoce, se ejerce y se desarrolla por los militares en Venezuela. En Miami y Florida, señor Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos OEA, muchas gracias por habernos atendido en el programa La Noche. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Me solidarizo con NTN24 frente a la persecución que contra su canal ha desarrollado desde el 12 de febrero el gobierno de Venezuela. Buenas noches. Tenemos que hacer una pausa en segundos, volvemos con nuestro análisis de hoy. A propósito del tema que estamos debatiendo, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cuál es la fuerza del chavismo sin Chávez en Venezuela? ¿Hay chavismo sin Chávez en América? Los invitamos a responder a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y leemos rápidamente algunos mensajes de los televidentes. Edgar Porras dice, el chavismo de hoy es la disputa por absorber la riqueza venezolana cobijados en el recuerdo del líder. También escribe Juan Pablo Sánchez, dice, el chavismo perdió toda su fuerza, no va más, su fin se acerca, caerá por su propio peso. Y escribe Frey Rojas López y dice, no queda fuerza chavista sin petrodólares que dilapidan el régimen. Funesta herencia basada en el poder militar. Vamos a la pausa, ya continuamos en el programa La Noche, Venezuela, un año sin Chávez. Ya regresamos con La Noche.